Hola chicas, buenas noches. Ahora mismo estamos en directo. Bueno, se los digo para que estén pendientes. Uy, aquí no hay mucha luz. Estoy en el jardín de mi habitación. Aquí, con mi pequeño Buda. Las piedras volcánicas. ¡Ay, qué bonito todo! Estamos en directo, no se lo pierdan. Ahora mismo ya estamos en directo. Vamos a hacer un montón de sorteos, ¿vale? De cositas para Navidad. Suscríbete al canal y activa la campanita. Porque si activan las campanitas, si te suscribes y activas las campanitas, YouTube te va a avisar de todos, de todos los directos que hagamos. O de todas las notificaciones, oraciones, trabajos que yo hago. Es fácil. Suscribirte y activar la campanita. ¿Verdad, señor Buda? Mira qué bonita la planta del dinero. Mmm, aquí tengo un montón. Mira, esta está grandiosa. Gigante. Pero, como son plantas rastrojeras, yo cojo una, la trasplanto. Aquí hay buen clima. De todos modos, estamos en las Islas Canarias. Hay un muy buen clima. Pues claro, ¿qué es lo que pasa? Que se da muy bien la planta del dinero. Mira qué hermosura. Mira qué hermosura. Esta está preciosa. Incluso por esta época, que aquí estamos en otoño casi, entrando. El invierno, podemos llegar a conseguir que crezca muy rápido, ¿sabes? Bueno, aquí esta es una hermosura. Y de estas ya tengo hijos, que son estas, y las de arriba que están creciendo. Esta es la mala madre, que llamamos aquí. Aquí yo tengo todo lleno, como buena bruja. Miren, miren la flor del dinero. Esto es... O la flor del dólar, como la llaman ustedes. Pues bueno, chicas, era para avisarles con este vídeo que estamos en directo, ¿vale? En directo. Recuerden que no tengo Facebook, que no tengo TikTok, ni Tata, ni Timierda, ni tampoco tengo ninguna red social. O sea, solamente mi correo electrónico, que es videntegregoria.gmail.com. El único oficial en YouTube. Mira qué flor más bonita. La flor del dinero, del dólar. O sea, es increíble. En esta época del año que estamos en Canarias, las Islas Canarias. Nos llaman las afortunadas porque siempre hace un clima tropical. Puede un día estar lloviendo, que hay truena, y otro día tener un sol de 30 grados. Y aquí estamos en directo, ¿vale? Estén pendientes, métete en el directo y haz tu pregunta, que ahora ha entrado Manu también con su evidencia, ¿vale? Y yo, por supuesto, con gratuita. Venga, un beso para todas y para todos. Os quiero, que Dios me las bendiga. De todo, de todo corazón. Gracias.